Hola. No receles tanto de tu chico, Aries, es honesto y no tiene intención de serte infiel. Es momento de avanzar y luchar por tus objetivos, Tauro, podrás alcanzarlos. El amor, Géminis, has de situarlo ahora, en primer plano, por delante de otras cosas. Has de controlar más los detalles, Cáncer, en todos los ámbitos. Prepara un fin de semana romántico con tu chico, Leo, ve a ese lugar que siempre has deseado. Buena jornada para encontrar el lugar ideal para vivir, Virgo, empieza a dar pasos. No te dejes influenciar por ciertas personas negativas, Libra, te están robando la energía. Abre tus puertas al amor, Scorpio, has deslumbrado a alguien que puede cambiar tu vida. Presta más atención a las señales de alguien que quiere entrar en tu existencia, Sagitario, es una opción. En lugar de mostrarte negativa, Capricornio, observa y aprende de la gente de tu alrededor. Pide consejo a alguien sincero, Acuario, te irá mejor si no te dicen las verdades a medias. Cambia de estrategia con ese chico que no parece ni verte, Pisces, busque en otra dirección. En el momento menos pensado recibes esa invitación o noticia que habías estado esperando y te parecía no llegaba nunca. Es muy probable que en el transcurso de esta semana te lleguen novedades de alguien cuya vida estuvo ligada fuertemente a la tuya. Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, logras echar raíces en tu relación amorosa, plantar bien tus sentimientos y estabilizarte emocionalmente. Revisa tu horario de trabajo y la manera en que estás conduciendo tus actividades cotidianas pues podría estar teniendo problemas de salud debido a las irregularidades alimenticias y tus patrones alterados de sueño y descanso. Este nuevo mes de septiembre que está comenzando esta semana debe ser de total renovación en tu vida. Cambiar lo que no funciona, disponerte a empezar algo que hace tiempo debiste haber hecho, pero que ahora se materializará. Si tu signo es del elemento tierra, o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, hay varios factores planetarios que podrían crear ciertos estados de confusión dentro de tu realidad sentimental. En esta coyuntura planetaria se presentará una excelente ocasión para realizar una inversión económica, algo que te dará el dinero necesario para normalizar tu vida financiera y aumentar tus ingresos. No des la espalda a la oportunidad. En pocos días estarás viendo resultados tangibles como resultado del lancito de mercurio por tu elemento recientemente iniciado. En este día estás muy bien auspiciado, pero tiendes a confundir las sugestiones con las premoniciones y te sientes inclinado a pensar negativamente. Sacude esas ideas de tu mente. Si eres nativo del elemento aire, géminis, libra o acuario, inquieto por una idea fija y obsesiva. Entonces, cierra tus ojos, permanece tranquilo, respira hondo y profundo, lentamente, cálmate y empezarás a verlo todo con mayor claridad. Una vez restituida tu autoconfianza lo que antes te inquietaba dejará de ser una preocupación y se arreglarán los problemas. Te inclinas a dar más energía que recibida ayudando a otras gentes, tanto emocional como financieramente, y muchas veces es poco lo que obtienes a cambio de tu esfuerzo. Este día puedes sentirte drenado, cansado, pero no pierdas la confianza en el amor, que por cierto ahora está muy cerca de ti. Si tu signo es del elemento agua, cáncer, escorpión o piscis, no te desalientes por un contratiempo en tu trabajo porque si lo tomas de manera deportiva habrás adquirido experiencia y conocimiento para sacar adelante las tareas asignadas. Todo lo puedes lograr si así te lo propones. Atiende a una persona de posición importante en tu medio la cual tiene mucho interés en asociarse contigo para juntos trabajar en un plan económico muy prometedor que conlleva un aumento de tus ingresos y tu estatus financiero. Una retirada a tiempo es señal de inteligencia cuando existe el conocimiento de que seguir o insistir en una causa perdida se vuelve destructivo. Horóscopo de hoy, martes 23 de agosto. El horóscopo diario de todos los signos del zodíaco gratis. Hola Aries. La luna está en Tauro en la vibración del 6, la energía del amor. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Marte, sigue en Capricornio. Es tu ciclo de cumpleaños y las energías cósmicas que imperan en tu signo son muy altas, con todos los planetas directos en esta etapa inicial del recientemente comenzado mes sinódico. Los buenos momentos llegan ahora por sí solos, no tienes que buscarlos. Sin embargo, debido a ciertas actitudes inestables de tu vida sentimental tiendes a pensar que estás siendo engañado o que tu relación está en peligro. Respira hondo. Saca esas ideas de tu mente porque no te conducen a nada nuevo, Aries. Felizmente tus cuestiones amorosas están bien auspiciadas. Todo está en tu imaginación. Si de verdad quieres tomar las decisiones apropiada para el momento presente, Aries, deja ya atrás desde hoy mismo cosas que sucedieron en el pasado. Avanza con firmeza diario, convéncete de que el futuro es tuyo. Elige las opciones que te aporten cosas más positivas y aleja ya de una vez los fantasmas de lo que no pudiste conseguir. Quizá te cueste librarte de ello pero es importante que lo intentes con todas tus fuerzas. Esto también te ocurre en parte en el amor, Aries. Eres bastante desconfiada a causa de una jugarreta que alguien te hizo en el pasado. Esto no tiene por qué volver a suceder con quien está hoy a tu lado. Es una persona honesta y no tiene ninguna intención de serte infiel. No receles tanto y dale más atención y cariño a diario. Predicción de pareja para hoy martes la mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán bien con un cifuego como el tuyo así como con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, que es de tierra. La relación más tensa. Cuidado a la hora de discutir con Cáncer o Capricornio. Tu compatibilidad actual. Con fuego, Aries, Leo y Sagitario es muy alga, no así con Cáncer y Escorpión que son de agua. Si estás soltero o soltera. Pronto estarás viviendo una aventura excitante digna de este ciclo de cumpleaños que estás atravesando. Hola Tauro. La luna está en tu signo, Tauro, en la vibración del 6, la energía del amor. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Venus, está en tu signo, al igual que Urano. La luna en tu signo activa tu sexto sentido y energiza todo tu campo magnético. Este martes te maravillarás de la forma satisfactoria con que tus problemas financieros empiezan a aclarearse y te llegan soluciones precisas a lo que te inquieta. En cuanto a un negocio por cuenta propia que tienes en mente, adelante. Estás bien auspiciado en estos momentos y las vicisitudes económicas sufridas serán muy pronto cuestión del pasado. Algo que no salió como pensabas, lo empiezas a mirar desde otro punto de vista y conviertes lo que pudo haber sido un fracaso en un éxito de índole sentimental. Se están abriendo nuevos camas en tu horizonte, Tauro, y hoy te darás cuenta de las numerosas oportunidades que tienes para alcanzar lo que has soñado a diario. Depende de ti tomar la iniciativa y dar el paso en la dirección correcta para llegar a estas opciones que se te presentan. Claro que puedes quedarte cómodamente instalada en tu zona de confort, pero si quieres conseguir algo más en la vida no puedes estar ya más tiempo en el mismo lugar. Hoy puedes tener ocasión de comprobarlo a raíz del comentario de una persona a quien tienes en gran consideración. Si piensas que tienes razón, Tauro, decidete avanzar y luchar a diario. En el amor te espera un gran día junto a la persona que quieres. Es el momento idóneo para hacer planes de futuro. Predicción de pareja para hoy. Marte es la mejor relación de hoy. Las relaciones marcharán muy bien para ti. Si tu pareja es de un signo de tierra como Tauro, asimismo con Cáncer, Pisces y Escorpión, la relación más tensa podría presentarse con Aries o Leo. Tu compatibilidad actual. Existe una buena onda de compatibilidad con Tauro, Capricornio, Cáncer y Escorpión. Si estás soltero o soltera. Anímate y da ese primer paso que te colocará en el corazón de esa persona. Hola Géminis. La luna está en Tauro en la vibración del 6, la energía del amor. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Pisces. Este fin de semana revisa tu agenda y envía al menos una postal o un correo electrónico a esas personas que siempre han sido importantes en tu vida, pero que por diferentes motivos están algo alejadas de ti. Tus acciones son más seguras y centradas. No habrá nada que pueda sacarte de tu centro emocional. Las cosas que te inquietaban están comenzando a verse desde otro ángulo. Si estás viviendo una linda aventura amorosa disfruta la plenitud porque la vida es esto, no lo que pasó ni lo que podría pasar. Estos últimos días del mes de agosto serán reveladores en muchos sentidos y te prepararán para un abril exitoso. Gran momento para todo aquello que esté enado a hacer crecer tu dinero, Géminis. Estarás hoy especialmente inspirada para acertar en las inversiones, en los negocios y tratos. Detectarás las ocasiones a la legua y todo ello te reportará muchos beneficios. También es buen momento para ampliar tu círculo social. Contactarás con personas que te ayudarán a diario a mejorar tu posición y tu vida en general. Sin embargo, generar dinero no ha de ser tu objetivo principal a diario, Géminis. Está bien que aproveches al máximo la ocasión pero recuerda que hay otras cosas en la vida más importantes que el dinero, como por ejemplo el amor. Si pasas por una buena racha económica, comparte hoy tus beneficios con el ser amado. Y no dejes este tema en segundo plano porque has de situarlo en el primero. Predicción de pareja para hoy Marte es la mejor relación de hoy. Habrá buen fluvióquico con Sagitario y Aries, y también con Acuario y Géminis. La relación más densa, podría surgir con un nativo del signo Escorpión. Tu compatibilidad actual, en general es buena, aunque mejor en signos de aire, particularmente Géminis y Acuario, y en todos los signos de fuego. Si estás soltero o soltera, estos próximos días de abril ya cercano te prepararán para una nueva vida amorosa. Hola Cáncer. La luna, que es tu regente, está en Tauro en la vibración del 6, la energía del amor. Todos los planetas están directos. Escucharás una noticia grata, tal vez asociada con un pariente o ser muy querido que recibe un estímulo o reconocimiento que llena de alegría a todos. Este martes, los aspectos económicos de tu horóscopo se resaltan. Si empiezas a simplificarte en ese sentido estarás ahorrando mucho y lo que ahora te resulte un sacrificio rendirá frutos en pocos meses. Te levantas con entusiasmo pues, la influencia de Júpiter al unirse con el efluvio de la luna equilibra la balanza cósmica y augura un día dichoso y feliz en el que dejas atrás las preocupaciones recientes y te apoyas en tu ser interno. Estos sentimientos de culpa que te invaden a diario, Cáncer, te hacen cometer errores. En estos momentos reúnes todos los requisitos para triunfar y no has de permitir que tus fantasmas del pasado se interpongan en este camino de éxito. Si hoy te remuerde la conciencia por algún daño que causaste sin querer, no te quedes con el corazón en un puño. Contacta con esa persona, pídele perdón y libérate ya de este peso. Aunque no acepte las disculpas, tú ya habrás hecho todo lo que está en tu mano. Controla más la calidad de tu trabajo, Cáncer, porque a veces te dejas llevar por la inercia y no reparas en los detalles importantes. En el ámbito sentimental, hoy tendrás un buen día con la pareja, pero necesitas tener más detalles a diario con la persona que ocupa tu corazón. Predicción de pareja para hoy. Martes la mejor relación de hoy. Se auguran buenas relaciones con signos de agua como el tuyo, sobre todo escorpión y piscis. La relación más tensa. Podría surgir tensión con Aries y también con Acuario. Tu compatibilidad actual. Continúa la buena onda con signos de agua como Cáncer, Escorpión y Piscis donde es muy alta. Si estás soltero o soltera, guíate por tus corazonadas que te conducirán al lugar donde debes ir para encontrar el amor. Hola Leo. La luna está en Sagitario hoy martes que vibra universalmente el número 5. Comienza el tránsito de Venus por Piscis. Todos los planetas están directos menos Mercurio que sigue retrogrado en Piscis. Tu sensibilidad está ahora en un punto altísimo ya que con el tránsito de Venus por Piscis se combinan factores que inciden de forma positiva y directa en tu horóscopo del elemento fuego, Leo. La vida te está deparando gratas sorpresas en el área sentimental lo cual es muy buena noticia para todos los nativos de tu signo Leo. Que se sentían algo inquietos, inclusive decepcionados, por la acción negativa de alguien que considerabas un amigo o amiga, pero en un momento decisivo te falló. Aplica tu tolerancia y empatía, que felizmente ahora con el movimiento de Venus está activada, y concede a esa persona el beneficio de la duda, elusive, una segunda oportunidad ya que el amor no debe dejarse escapar por niñedades y mucho menos una amistad que cuando se tiene hay que cuidarla y cultivarla como una flor delicada. Sigue hoy los dictados de tu voz interior mucho más de lo que lo estás haciendo ahora, Leo. No te tomes las normas de manera tan estricta como lo vienes haciendo a diario. Te conviene en estos momentos saltarte un poco a la torera los temas convencionales y hacer un poco lo que se te antoje, por raro que parezca. Has estado trabajando muy duro y te hace falta un poco de relax y diversión. Planifica hoy el próximo fin de semana y date el capricho de ir a ese lugar que te seduce. En el amor, si has pasado por un tiempo de soledad, Leo, vete preparando para recibir pronto a una nueva persona en tu vida. Y recuerda que, si estás junto a alguien es para contarlo todo con esa persona, no para intentar imponer tus ideas y criterios a diario. Predicción de pareja para hoy martes la mejor relación de hoy. Este martes, las cosas marcharán muy bien para ti. Si tu pareja es Libra y Géminis, podría haber buena compatibilidad con Aries y tu signo Leo. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de Escorpión y Tauro. Tu compatibilidad actual. Mejor con aire y fuego, aunque también hay una buena energía con cáncer y piscis. Si estás soltero o soltera. Estás dando pasos muy firmes en el inicio de una relación incipiente que tiene todas las probabilidades de convertirse en algo serio en tu vida en estas próximas semanas. Hola Virgo. La luna está en Sagitario hoy martes que vibra universalmente el número 5. Comience el tránsito de Venus por Pisces. Todos los planetas están directos menos tu regente, Mercurio, que sigue retrogrado en Pisces hasta el día 28. Estás entrando en los días finales del tránsito retrogrado de tu regente, Mercurio, que terminará el próximo martes y ya desde ahora empiezas a ver soluciones donde antes había problemas. Existen muchas posibilidades de una reconciliación o arreglo entre los enamorados o parejas que están alejados o separados así que si es necesario, da el primer paso y no sigas esperando que sea la otra persona la que tome la iniciativa. El orgullo no cuenta mucho cuando se trata de salvar el amor. Si realmente lo hay, no lo olvides, Virgo. Estarás hoy especialmente inspirada, Virgo, por ser un buen día para dejar libre tu imaginación. Se te llenará la mente de ideas y proyectos sobre los que tendrás que reflexionar a diario, pero que te pueden generar buenos ingresos y además quizá un nuevo modelo de negocio. Hoy es un buen día para mover los hilos de cara a la compra de una vivienda, incluso un terreno donde edificar un futuro hogar. Los astros hoy te protegen en este tipo de inversión y no sufras por hipotecas o cuotas bancarias porque podrás hacer frente a los pagos sin complicaciones. En el ámbito sentimental, Virgo, este mismo tema podría traer diferencia de opiniones con tu chico. Quizá no compartáis los mismos criterios. No es algo insalvable, solo tendréis que hablarlo más profundamente a diario y ceder por ambas partes. Predicción de pareja para hoy martes la mejor relación de hoy. Este martes, las relaciones mejores están ocurriendo en tu elemento tierra y en el elemento agua. También hay buena correspondencia con Géminis. La relación más tensa. Las tensiones que hubieres serían con Leo o con Acuario. Tu compatibilidad actual. Es buena con Virgo y Capricornio, o sea, los signos telúricos y también con agua. Cáncer y Escorpión sobre todo. Si estás soltero o soltera, te sorprenderás gratamente al escuchar proposiciones que alegrarán estos próximos meses previos al inicio de tu ciclo de cumpleaños en agosto. Hola Libra. La Luna está en Tauro en la vibración del 6, la energía del amor. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Venus, está en Tauro hoy martes estás bajo la vibración del amor. Libra no. No digas ninguna palabra irónica a nadie, sino más bien guíate por tu sentido común y tu tradicional tacto social y elocuencia para no verte envuelto en situaciones comprometedoras o malas interpretaciones. Se inicia una etapa en que podrías agotarte fácilmente si no te organizas desde muy temprano para que puedas hacerlo todo dentro de tu jornada laboral en especial. Si estás trabajando desde tu casa como parte de los planes de contingencia establecidos en muchos países con motivo del coronavirus. Estás a punto de recibir una interesante oferta económica que puede darte dinero, pero, cuidado. Si te parece deseado buena, desconfía, ahora pululan los atracadores. Tienes muchas cosas y muy buenas por hacer. Libra, no puedes perder el tiempo atendiendo a diario las tonterías de una persona que no te aporta nada positivo. Si hoy te viene con algún cuento chino o te critica por algo, no le hagas ningún caso. Tienes capacidad para no dejarte influir por este tipo de personas. Utiliza hoy este don. Si te ronda la idea de reciclarte en alguna materia, no dejes pasar el día de hoy sin dar los pasos necesarios para matricularte en algún curso de cara a septiembre. Libra, te será de mucha utilidad a diario. En el amor, si no puedes apartar a alguien de tu mente, haz caso de tu intuición y procura poder conversar a solas con esta persona. Proponle tomar algo a la salida del trabajo. Toma tú la iniciativa. Predicción de pareja. Para hoy martes la mejor relación de hoy. Marchan bien si tu pareja es de un signo de aire, sobre todo Libra y Acuario. La relación más tensa. No hay muchas tensiones. Si las hubiere, sería dentro del signo Pisces y también Cáncer. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día para los Libra, aunque mejor con signos de tu elemento aire, como Acuario por ejemplo, o de Fuego. Si está soltero o soltera. Con tu personalidad es tan fácil llevar y bien contigo que serás el centro de atención donde quiera que vayas. Hola Scorpio. La luna está en tránsito por el signo de Leo. Los planetas Mercurio, en Aries, y Júpiter, en tu signo Escorpión, siguen retrógrados. Se avecinan momentos importantes con reuniones y actividades en las cuales vas a brillar, como siempre, Escorpión. Los auspicios planetarios son altamente positivos y si concentras bien tu energía en la solución de tus problemas verás resultados concretos. En el amor también hay gratas sorpresas. Si en días pasados atravesaste alguna crisis emocional o una separación de la persona amada, hoy estás entrando en una buena etapa donde abundarán las reconciliaciones, pero tendrás que poner de tu parte y hacer a un lado el orgullo herido pues aún hay planetas retrógrados en el horóscopo. Tienes hoy un subidón de energía, Scorpio, y buena falta te estaba haciendo que últimamente estabas a diario hecha unos zorros. No seas tan hipocondríaca porque ahora puedes comprobar que en tu organismo todo marcha como una seda y que tus malestares son imaginarios. Aprovecha el momento y mira las cosas más positivamente. Te han llegado a diario oportunidades en tu vida profesional que no has sabido aprovechar o que no has tomado en consideración. Revisa hoy lo ocurrido en los últimos días y quizá todavía estés a tiempo de beneficiarte de alguna de ellas. En el amor, Scorpio, ¿has conseguido deslumbrar con tu personalidad a una persona que puede dar un giro radical a tu vida? Congeniaréis muy bien y podríais mantener una relación sólida y estable. Solo falta que le abras tus puertas. Predicción de pareja para hoy martes la mejor relación de hoy. Este martes, las cosas marcharán muy bien para ti. Si tu pareja es de un signo de agua particularmente canceropisis, ¿podría haber buena compatibilidad con Tauro y Virgo? ¿La relación más tensa? No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Aries o Leo. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra. Si estás soltero o soltera, se te acercarán quienes te consideran enigmático y misterioso buscando algo especial de tu persona. Hola Sagitario. La luna está en tu signo Sagitario hoy martes que vibra universalmente el número 5. Comienza el tránsito de Venus por Pisces. Todos los planetas están directos menos Mercurio que sigue retrógrado en Pisces. Tu regente, el planeta Júpiter, está en tu signo y el planetoide Ceres también. Este martes, con la luna en tu signo, notarás cómo las cosas comienzan a tomar un rumbo totalmente nuevo y positivo en tu vida. Se evidencia tu natural optimismo sagitariano en el que los pensamientos tristes quedan atrás y surgen soluciones donde antes solamente habría problemas. Llega una visita inesperada a tu hogar que será motivo de regocijo familiar y traerá consigo una dosis de entusiasmo a todos. Tu sexto sentido se acentúa y con la influencia positiva de tu regente Júpiter el escenario que te envuelve es dico y activo, muy acorde con la naturaleza espontánea de tu signo. Existe un riesgo de error en el trabajo en el día de hoy, Sagitario. Presta toda la atención posible para que no tengas que repetir algo que te ha costado lo tuyo determinar. Aunque el tema sentimental te ocupe la mente a diario, procura no perder la concentración. En el amor, si estás en pareja, en estos días quizá estéis empezando a notar que la rutina ha hecho mella en la relación y hay algo que irremediablemente se ha roto entre vosotros. Es mejor dejarlo ahora, no esperar que surjan malos rollos. Siempre es preferible quedar como amigos. Y si eres de la Sagitario que espera a diario que llegue un amor a su vida, pon más atención a las pistas que te está dando una persona en particular que a ti no te desagrada. No seas tan ingenua. Predicción de pareja hoy martes la mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo. Podría haber buena compatibilidad con Capricornio, aunque sea de tierra. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de agua como Pisces y Cáncer. Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos obstáculos en signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera. Si hubo desilusiones o decepciones, tómalas deportivamente como señal que no te convenía esa relación. Hola Capricornio. La luna está en Sagitario hoy martes que vibra universalmente el número 5. Comienza el tránsito de Venus por Pisces. Todos los planetas están directos menos Mercurio que sigue retrógrado en Pisces. Tu regente, el planeta Saturno, sigue en tu signo al igual que lo está el planetoide Plutón. Con la influencia cósmica positiva del planeta Marte en tránsito directo por tu elemento tierra y el movimiento de Venus al elemento agua, ambos afines contigo. Todo lo que has soñado empieza a convertirse en realidad. Una persona que conocerás en los próximos días empezará a interesarse en ti más de la cuenta. Si estás soltero o soltera explora esa vía, pero no te hagas muchas ilusiones, ponlo pie sobre la tierra, al mejor estilo de tu signo capricorniano y fíjate mejor en lo que hacen que en lo que dicen pues hacer es la mejor manera de decir. Algo que habías previsto que sucediera de una forma puede resultar de otra manera completamente opuesta, capricornio. Es decir, hoy te puede salir el tiro por la culata en algo que deseabas conseguir y en lo que has puesto muchos esfuerzos a diario. Aunque te sientas decepcionada no pienses ni por un momento en tirar la toalla. Piensa en positivo. Seguramente no era el momento para eso. En tu entorno laboral hay alguien que nunca parece equivocarse y que sabe lo que hay que hacer a diario. En lugar de mirarle con recelo, desconfiada capricornio, lo que has de hacer es observarle y aprender. Hoy puede ser que un éxito que ha conseguido tu amor te tenga un poco enfurruñada porque para ti el día no ha sido de los mejores. Recuerda que en la pareja los éxitos hay que compartirlos. Predicción de pareja para hoy martes la mejor relación. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo y también con los signos del elemento agua, especialmente tu opuesto, cáncer. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de aire como Géminis y Acuario. Tu compatibilidad actual. Es buena en general, pero con algunos malentendidos con Acuario. Si estás soltero o soltera. Te sentirás animado para expresar abiertamente tus sentimientos y los resultados serán formidables. Hola Acuario. La luna está en Sagitario hoy martes que vibra universalmente el número 5. Comienza el tránsito de Venus por Pisces. Todos los planetas están directos menos Mercurio que sigue retrogrado en Pisces. Tu regente, el planeta Urano está en Tauro. Con el inicio del movimiento de Venus al elemento agua te encuentras en el ciclo de las citas prometedoras en las que ocurre de todo, acuariano. Tienes en tus manos las posibilidades para convertir cualquier situación negativa en positiva pues tu actitud correcta todo lo transforma. Lo importante es que actúes, no sigas esperando que las condiciones estén creadas, sino créalas tú porque en eso estriba el éxito en la vida. Has estado algo inquieto por un asunto que pensaste no ibas a poder solucionar, pero que felizmente se resuelve en el momento más idóneo. Para volver a sentirte bien, Acuario, necesitas hablar hoy con alguien que te sepa escuchar y darte un buen consejo sobre este tema que te tiene tan preocupada a diario. Piensa en una persona con experiencia pero que de la que esté segura que te dirá exactamente lo que piensa, sin paños calientes. Te conviene la sinceridad y abrir los ojos, ver las cosas como son realmente, no como tú las imaginas hoy, Acuario. Puede que te cueste aceptarlo pero cuando lo asimiles te sentirás mucho mejor. Has de creer más en ti misma y a diario alimentar tu espíritu que te dará las claves para salir adelante. Todo lo que deseas de la vida lo vas a conseguir pero esforzándote. Nadie dice que sea fácil, pero no sólo para ti, sino para todo el mundo. Predicción de pareja para hoy Marte es la mejor relación de hoy. Las mejores ocurren con un signo de foo y muy bien con Libra y Géminis, ambos de aire como tú. La relación más tensa tiende a ocurrir con Scorpión. Tu compatibilidad actual. No hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera. Abstente de prometer algo que una vez prometido se convierta en una pesada carga en tu vida. Hola Pisces. La luna está en Sagitario hoy Martes que vibra universalmente el número 5. Comienza el tránsito de Venus por tu signo Pisces. Todos los planetas están directos menos Mercurio que sigue retrógrado en Pisces. Llegó uno de esos días en los que todo adquiere un tono íntimo, sensible, compasivo y tierno con el tránsito de Venus, planeta del amor, a tu signo Pisciano. Este es el martes de las insinuaciones y de los momentos felices que llegan y se van con rapidez, por lo que debes aprovecharlos íntegramente, Pisciano. Durante estos días escucharás noticias que te alegrarán el resto de la semana. Hay un toque de suerte en el azar que trae dinero a tu horóscopo. Sigue y confía más en tus intuiciones e inspiraciones. Hoy por fin te sentirás valorada en el trabajo, Pisces. Recibirás comentarios positivos y felicidades por alguna acción que has realizado recientemente. Estás en un buen momento en general y empiezas a apreciar a diario las cosas realmente importantes de la vida. Mantente así y aleja esta sensación que tenías hace poco de que las cosas negativas prevalecían en tu existencia a diario. Ya has visto que no es así y si surge algún otro bache en el camino, afróntalo con optimismo. En el ámbito sentimental, estás en un callejón sin salida porque todo lo que has probado para llamar la atención de esa persona que te interesa no te ha dado resultado, Pisces. Cambia hoy de estrategia, pero si sigue sin hacerte caso, será mejor que busques en otra dirección. No pierdas más tiempo ni oportunidades. Predicción de pareja para hoy martes la mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua y también de tierra. La relación más extensa, evita polémicas con nativos del signo Géminis. Tu compatibilidad actual. Es buena la onda de compatibilidad aunque existen problemas con signos de fuego. Si estás soltero o soltera, este ciclo de Venus en tu signo que ha comenzado tendrá la característica de acercarte a quien puede transformar positivamente tu mundo interior.